Bueno, esto va dirigido a las compañeras y a los compañeros trabajadores del edificio. Como ustedes saben, el día 26 de noviembre es la cena anual del sindicato. Desde ya están todos invitados y los que lo quieran hacer ya pueden venir a pasar por aquí, por Sarmiento 2040, a retirar las entradas, que seguramente en el horario de 10 a 18 van a poder comprarlas. Así que mi parte, esperarlos el día 26 y compartir con todos ustedes un muy lindo día del trabajador del edificio y por ahí juntarnos y brindar todos juntos. Muchas gracias.